Ese grito de la mujer, el chiquillo de los caballeros Vamos a continuar en el rito, a disfrutar, damas y caballeros, con ese grito suavecito Para todos los padrinos, para todas las comisiones, para toda la gente, que está orgullosa aquí Vamos a continuar en el rito ¡Gracias! 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 ¿Y cómo baila? ¿Y de afuera? ¿Y cómo baila? 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 Y eso, vamos a aplicar una dinámica, a ver Cuando yo les pregunte cómo es el ambiente